Meryl Streep recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023. La actriz estadounidense Meryl Streep ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. La polifacética actriz, reconocida también por su labor activista, humanitaria, feminista y ecologista, ha sido galardonada a lo largo de su extensa carrera con tres premios Oscar y nueve globos de oro. Considerada como la gran dama de Hollywood, Streep comenzó su carrera cinematográfica en los años 70 y ha representado en más de sus 60 películas algunos de los personajes más recordados de la historia del cine. ¡Gracias!